El tema del feminicidio. Esto porque nos parece que es necesario informar de este delito, cuál es la situación de este delito que estamos haciendo, lo que implica un feminicidio en una familia y en una sociedad, o sea, todas las implicaciones que tiene un feminicidio. Y decirle solamente que en esta administración, lo hemos dicho una y otra vez, es que estamos en el esfuerzo de que la investigación, el tratamiento que se le dé, sea bajo una perspectiva de género, que se activen los protocolos con una perspectiva de género. Estamos hablando de la vida de mujeres, de niñas, de adolescentes y lo que implica para esta ciudad y para esta sociedad. Les quiero comentar, les van a pasar ahí algunas cifras de lo que hemos estado haciendo. Del 5 de diciembre al 8 de marzo, le hicimos el corte al 8 de marzo, se iniciaron nueve carpetas de investigación por el delito de feminicidio. Distribuidos en dos en la alcaldía de Tlalpan, dos en la alcaldía de Gustavo Amadero y con un caso de feminicidio, Magdalena Contreras, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Xochimilco. De estas nueve carpetas de investigación, ocho se encuentran integrando, se están en la investigación inicial. Una carpeta ya fue vinculada a proceso y el resultado es que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se nos concedieron cinco meses para la investigación complementaria. Con respecto al mismo periodo del año pasado, tenemos una disminución del 18.18%. Ahí les van a pasar algunas gráficas, cómo están georreferenciadas. Hemos puesto a disposición por parte de la policía de investigación a dos personas. Se han librado ya seis órdenes de aprehensión por el delito de feminicidio. Se cumplieron esas dos órdenes de aprehensión y se cumplió una orden de aprehensión por feminicidio en grado de tentativa. Ahí están las puestas a disposición que tenemos. De el análisis que hacemos de las estadísticas, podemos decirles que el 44.44 fueron cometidos en lugares cerrados, principalmente en el domicilio de la víctima. El 55% fueron cometidos en baldíos o en vía pública y el 66% de las víctimas tenían entre 19 y 50 años de edad. Ahí están los horarios, lo que hemos ido analizando de esta situación. En base a la anterior, seguimos además desde luego investigando, como ya también lo hemos informado, los feminicidios que ocurrieron con anticipación a nuestra llegada a la Procuraduría. Hemos reclasificado algunas carpetas de suicidio a feminicidio. Y informamos que hemos trazado una política de prevención de riesgo de muerte para las mujeres y las niñas. Y esto tiene que ver con prevención, atención y sanción. Son como las tres grandes líneas que tenemos. En cuanto a la prevención, hemos instruido a los titulares de las fiscalías desconcentradas y de procesos en los juzgados familiares para que en los casos de violencia contra las mujeres se preste especial atención en ubicar indicadores de riesgo de muerte. Esto pareciera ser una acción simple, pero es una acción fundamental que permite a través de las medidas de protección conservar la vida de las mujeres, de las niñas y en su caso protegerlas incluso de una nueva agresión. Desde el 5 de diciembre a la fecha, en cuanto a las medidas de protección, hemos solicitado desde el centro de los centros, tenemos dos centros ya funcionando y uno que les vamos a invitar, ya vamos a inaugurar el de Tlalpan. ¿Cuándo lo vamos a inaugurar? El 20 de marzo. Desde los centros, los dos centros de atención, hemos solicitado 387 medidas de protección y se nos han otorgado 369, se nos negaron 18. Está el comparativo con el periodo anterior. Y desde el centro de atención a la violencia intrafamiliar, el CAVI, hemos solicitado 158 medidas de protección y se nos otorgaron 139. Estas medidas de protección principalmente tienen que ver con la, de alguna manera, la prohibición a que se acerquen los agresores a las víctimas que puedan estar en riesgo o bien para que las víctimas de las agresiones, de la violencia puedan tener sus cosas, recoger sus cosas que generalmente cuando hay este tipo de situación se quedan en las casas. Eso en cuanto a prevención. En cuanto a la atención y la investigación, en la revisión y diseño de los instrumentos, nosotros tenemos un acuerdo de cooperación técnica con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que nos está apoyando ya en todo lo que tiene que ver la revisión de los instrumentos. Porque queremos fortalecer el modelo de atención a víctimas para poder brindar a las familias de las mujeres que fueron privadas de la vida, servicios de terapia de duelo que les permita sanar la pérdida de su ser querido. No nos toca la sanción, pero nosotros estamos preparándonos para que a quienes les toca, que es el Poder Judicial, puedan tener los elementos para tener sentencias firmes, sentencias robustas. Y esto solo con una carpeta de investigación y con pruebas también sólidas y robustas. En ese sentido, hemos girado instrucciones para que el personal ministerial, policial y pericial, por un lado, insisto, efectúe las investigaciones con perspectiva de género, buscando la verdad tras la configuración del delito de feminicidio. Esto va a permitir que el tribunal, los jueces del nuevo sistema, evitan sentencias, espero que justas para las víctimas. Las sanciones van desde los 20 a los 50 años de prisión, en el caso de 30-60, cuando la víctima tiene una relación con el imputado, de relación sentimental, afectiva, de confianza, de parentesco. Esto es de subordinación o superioridad. Hemos obtenido algunas sentencias también en este sentido. Le pediría a la subprocuradora de procesos si nos informa las sentencias que hemos obtenido. Gracias, procuradora. Buenas tardes a los medios. Efectivamente, como comenta la procuradora, este delito tiene una de las sanciones más elevadas que una vez que hemos cumplimentado todo el proceso, podemos obtener sentencias hasta 60 años. En este periodo hemos obtenido cinco sentencias condenatorias, una de las más altas es de 45 años. Y bueno, seguimos trabajando en este tema hasta concluir todos los procesos que nos lleven a obtener, como dice la procuradora, sentencias firmes y robustas. Gracias. Estamos en el proceso del diseño de un programa integral para la atención, investigación y combate a la impunidad del delito de feminicidio. Este programa tiene ocho líneas, ocho ejes de actuación. La investigación del feminicidio con estándares nacionales e internacionales. El fortalecimiento de la investigación científica, un seguimiento integral de cada caso, registro, un registro especializado. Estamos actualizando el proceso, el protocolo de feminicidio, reactivando el comité técnico del protocolo. Estamos fortaleciendo el modelo de atención a víctimas y estamos capacitando y entrenando para la investigación. Nada más les digo que respecto a la investigación, desde estándares internacionales y nacionales, por un lado, que se aplique los criterios que se emitieron a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del campo algodonero, y también tienen que aplicarse los parámetros de la sentencia Mariana Lima, que es todos los casos de muerte de mujeres, incluso los que pudieran parecer causados por otros motivos, por motivos suicidios o accidentes, debe activarse el protocolo de feminicidio. Esto va a ayudar a fortalecer las buenas prácticas en las acciones de investigación. Comentarles que personalmente he recibido a organizaciones de la sociedad civil y a víctimas de este delito y se les ha dado una atención directa e inmediata respecto a la integración de sus carpetas. En relación al seguimiento integral de cada caso, le pediría a la subprocuradora Nelly Montealegre de atención a víctimas que nos ayudara con la información. Muchas gracias, procuradora. Sí, justo en el marco de la complementariedad de esta progresividad de la protección de los derechos humanos de las niñas y de las mujeres de la Ciudad de México, el trabajo que ha mencionado la señora procuradora se está articulando con otras acciones, como es justo la conformación de un grupo especializado. Quiero mencionar que este grupo se conforma a partir de normatividad que ya se había trabajado hace algunos meses, pero que finalmente lo importante era detonar los procesos que nos permitieran complementar estos aspectos. Este grupo especializado se conformó el pasado 11 de febrero por 19 servidoras y servidores públicos de áreas sustantivas, como es el área ministerial, policial y pericial. Y va a ser un grupo de apoyo a las investigaciones, un grupo que complementará el trabajo que viene realizando ya la Fiscalía de Homicidios, en específico la Agencia de Feminicidios, y que tiene por objeto desarrollar la revisión, la complementariedad de las investigaciones, pero sobre todo este tratamiento que se tiene que dar especializado en cada uno de los casos. El acompañamiento que se debe realizar y el enfoque de la perspectiva de género y derechos humanos. Este personal se seleccionó dentro del cúmulo de personas que integra la Procuraduría, pero que destaca por la formación académica que ya tiene y por los cursos y los resultados que ya ha dado en algunas otras investigaciones. Creemos que la conformación de este grupo va a lograr que las investigaciones que hoy ya están en curso tengan un mejor resultado. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. También hemos venido informando el grupo operativo para la planeación, evaluación, operación y revisión del dispositivo del Código Violeta, que hemos tenido algunos problemas en relación a los botones de pánico, pero que este grupo que está conformado por la Procuraduría, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Mujeres, la de Bienestar e Inclusión Social, Salud, Seguridad Ciudadana, el DIF y el C5, estamos analizando varias opciones que se nos han dado para que se tenga este llamado, podríamos decir, no es necesariamente con los botones de pánico, tenemos ya varias alternativas que se nos están presentando para que realmente funcione y estamos pues en ese trabajo interinstitucional. Es lo que tenemos que informar, estamos buscando que la formación, que este comité realmente funcione, quiero decirles que fue una selección de personal de las distintas subprocuradurías, pero con determinado perfil y que nos han pedido varias organizaciones de la sociedad civil trabajar con ellos y seguramente la semana que entra se estarán reuniendo. Entonces, es la información que tenemos en el tema de feminicidios, el programa integral que estamos ya echando a andar y las cosas que ya hemos hecho de manera interinstitucional. ¡Gracias!